Aquí están las seis nominadas finales a Mejor Diseño de Arte de los Premios del Público Cartelera de Teatro 2023. Indecente, un diseño que logró generar el espacio perfecto para este conmovedor drama, creando momentos cargados de belleza y esperanza. Mentiras, luces de neón y algo de utilería nos llevan a la década de los 80, logrando el escenario perfecto para revivir los grandes éxitos musicales de aquellos años. El show de terror de Rocky, un diseño que construye un espacio kitsch y estridente. Una fiesta de colores que juega a favor del lucimiento de las actrices y los actores. Siete veces a Dios, un diseño de arte sencillo y funcional que va creando los lugares en los que sucede la historia. Un acierto para un montaje en el que el centro de atención está en los protagonistas. Network, desde la ropa que captura una época, hasta un estudio de televisión dentro del teatro y proyecciones en grandes pantallas, crean un auténtico espectáculo visual. Inteligencia actoral, nos sitúa en un futuro no muy lejano, sin necesidad de elementos tecnológicos y logra crear un teatro dentro del teatro para hablarnos desde el futuro sobre nuestro presente.